Por el día que llegaste a mi vida, a la marcarina me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, de estar en un beso, me dio a morir Y al sentir superior a cualquiera, de un cuyo deseo, me quise bajar Y al sentir que ninguno alcanzaba, de estar en un beso, me dio a poder cantar Desde entonces yo siento agente, con todas las fuerzas que el año me da Desde entonces, paloma querida, y el pecho cambió por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé, cinco pasas de esquiva, pero aquí te la vengo a entregar Yo no sé, cinco pasas de esquiva, pero aquí te la vengo a entregar Yo no sé, cinco pasas de esquiva, pero aquí te la vengo a entregar Yo no sé, cinco pasas de encourage el corazón y ahora y ahora y un recuerdo que perciba donde voy su problema y otros cantos de la vida y yo no sé que no estar y yo no sé que no estar y seguro es que no crecer no y no que te mando y de ellas no tengo pausa contestación será porque no las has leído Porque no te causa ni pura preocupación Ya no vendrá, ni pura que algo me perciba Sufre el viaje, me apuntan con la boca Yo no sé qué es lo que está, porque no sé qué es lo que está Seguro es que ya no crece Yo no sé qué es lo que está, porque no sé qué es lo que está Seguro es que ya no crece Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Música Mira, esta gota sin arroz ojo Oye, este oye que es precioso Mira, esta gota sin arroz ojo Oye, este oye que es precioso Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!